¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Francesc! ¡Vamos, Rafi! ¡Vamos, chicos! Venga, chicos. ¡Vamos! ¡El gol, papi! ¡Javi, vante más lejos! ¡Venga, Rafi! ¡Va! 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 ¿Dónde fueron? ¡Que aquí no entras! ¡Me la juro! ¡Emi! ¡No vuelvas para allá! ¡Que no te puedo grabar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! 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 ¡No lo grabezco más! ¡Vamos! 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 ¡Leninamos! ¡Aquí estamos! ¡De dónde venimos! ¡Aquí estamos! ¡Qué vamos a hacer! ¡Garal! 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 ¡Muy bien! ¡Sigue a Xabu! ¡Pranche! ¡Apunta más bajito! ¡Vamos, Emi! ¿Se dejaron solo? ¡Vamos, Puerto! ¡Vamos, Puerto! ¡Vamos, Puerto!